Muy buenas a todos gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 pero en esta ocasión no es ningún live, en esta ocasión os vengo a traer un gameplay comentado porque me apetecía comentar y ahora que tengo un rato libre digo bueno pues vamos a comentar un poco la partida que tenéis de fondo pues es un gameplay con la faro en el mapa de Newtown como podéis ver y llevaba en la clase cargador rápido, mira láser porque me gusta bastante la mira láser en la faro y creo que llevaba también en puñadura puede ser o desenfundado, una de esas dos llevaba bueno lo que da nombre al título de esta partida más vale tarde que nunca pues a qué se refiere eso eso se refiere a que en la partida tardo mucho en sacarme la racha, no me la saco hasta que van 80 bajas de duelo por equipo pero bueno más vale sacársela al final que ni llegar a sacársela aparte de un gameplay que no mato excesivamente y tampoco muero excesivamente, un gameplay que está bastante bien para tenerlo de fondo y quería comentar un par de cositas, por ejemplo las rachas que llevo, llevo Cerbero, llevo Spectro y llevo los Raps la verdad es que no me suelo poner mucho esas rachas pero antes de empezar la partida dije venga me la voy a poner que en esta partida voy a ir solo con rachas de asalto, no me salió del todo bien aunque la partida está bastante bien como digo estoy probando combinaciones de rachas porque aunque Black Ops 3 esté ya muy visto, muy quemado por así decirlo siempre está bien probar cosas nuevas porque siempre va a haber gente jugándolo, quiera o no, porque es un juegazo y bueno he estado ahí intentando probar combinaciones, esta no ha ido nada mal pero claro falta una racha de ayuda bueno otra cosa que quería comentaros también, como veis llevo la máquina de guerra pero la verdad es que no la llevo por gusto simplemente porque me tengo que sacar los especialistas de héroes y necesito hacerme las bajas con la máquina de guerra quiero que cuando esté a punto de sacarme los especialistas de héroes, bueno cuando esté a punto no sino cuando termine todos los desafíos principales de los especialistas y ya solo me falten los desafíos de héroes para desbloquearlo, aunque ya lleva mucho tiempo Black Ops 3 y ya lo habréis visto y muchos vídeos de cómo sacarlo quiero hacerlo en directo ¿vale? quiero jugar directos yendo a por los especialistas de héroes pero para que no se os haga tan pesado tener el canal lleno de directos haré los directos cuando me falte muy poco para conseguir los especialistas ¿vale? por ejemplo si te pide mata a 6 enemigos con las púas 3 veces en una partida, pues cuando me falte solo una vez matar a los 6 enemigos con las púas en una partida os lo traeré ¿vale? porque si no se va a hacer muy pesado tener el canal lleno de directos y hay algunos especialistas que la verdad es que son bastante complicados también os quiero subir carreras de GTA V directos porque al final estuve jugando en GTA V y no conseguimos terminar el atraco solo nos falta el golpe final, ya tenemos todas las misiones preparatorias y cuando estemos Big Timer yo y Nano que es un amigo que siempre está en los directos aunque no lo escuchéis porque no se lo escucha, pero bueno siempre está ahí, entonces pues quiero hacerlo con ellos 3 y con alguno más que jugara con nosotros también como veis ya le faltan 30 bajas, la verdad es que me moló mucho la parte del final cuando la estuve jugando, los enemigos no eran buenos bueno, pero aún así me hacían bajas que tú decías ¿cómo puedo hacer esa baja? aquí ya me saco toda la racha, me dio rabia sacármela al final de la partida pero como digo más vale tarde que nunca ¿no? entonces pues bueno está bastante guay, el otro día me quedé a ¿cuánto fue? a 4 de la nuclear o a 3 y cuando metieron los mapas nuevos dejáis ya que es gratis, los del primer DLC también me quedé con brutal, son gameplays bastante quietos porque yo juego muy calmado, cuando voy a por nuclear, bueno no iba por nuclear pero aún así iba calmado, entonces me mataron pero bueno, no pasa nada, aquí el gameplay ya pues está llegando a su fin, espero que haya gustado mucho este vídeo pronto traeré más vídeos de todo lo que me pidáis, de GTA, de Call of Duty, de W, incluso me lo han pedido que lo tengo que grabar así que no os vais a aburrir de vídeos durante esta semana porque tengo ya unos cuantos preparados para subirlo, iré subiendo durante esta semana así que nada, espero que os haya gustado mucho este gameplay, si es así pues me agradecería que le dierais un like y suscribiros si no lo estáis porque me ayudaría bastante, somos 56 suscriptores me parece que somos, o 55, no sé exactamente pero está bastante bien la verdad cuando llegue a los 100 que espero llegar, lo primero es llegar y cuando llegue pues ya haré un especial, supongo que haré preguntas y respuestas o cualquier cosa así y nada, espero que haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima, adiós Chau!